¡Suscríbete al canal! 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 a la superficie el color se concentra mucho más y chicas esto de arrastrar el imán es casi casi como si estuviéramos haciendo la línea a mano alzada también tiene mucho que ver el pulso que si ladeas el imán que si lo inclinas que si lo levantas pues de esto también va a depender que la línea te quede completamente derechita o como en este caso quedó un poquito curveada pero es justo lo que yo estaba buscando y una vez hecho esto yo metí a curar la lámpara por un minuto y algo que se me hace súper interesante también chiquillas es que puedes dar una segunda o tercer capa y crear este nivel de dimensiones de color vean qué bonito cruce la verdad es que esta idea fue de las que más me gustó y tal como lo vieron chiquillas de una manera muy muy fácil vean cómo cada línea resalta en colores completamente diferentes pareciera que son dos esmaltes de colores completamente diferentes y bueno para este muestrario hice algo muy similar al anterior sólo que las líneas en diagonal un poco más cortas recuerden que es necesario curar la primer capa para poder aplicar una segunda capa de esmalte y darle el diseño que sea que ustedes estén buscando y bueno voy a aplicar el último esmalte y para este lo voy a estar aplicando únicamente en la mitad del muestrario y voy a estar trabajando con el imán de círculo quiero lograr unos medios círculos y meter a curar a lámpara después voy a aplicar una siguiente capa chicas porque yo quería hacer unos círculos o medios círculos que pareciera que están entrelazados y para esto metí a curar a lámpara la primer capa para que las figuras que conseguí ya no se muevan ok ahora voy a estar nuevamente colocando el imán de circulito y tengo que decirles que no quede tan conforme con el resultado pero bueno ya será cuestión de seguir practicando por lo pronto chicas también recordarles que pueden hacer trazos diseños a mano alzada combinar las capas de color para crear contrastes en las figuras que sea que estén buscando o difuminados y bueno esto prácticamente ya depende de la creatividad de cada uno de ustedes y prácticamente las voy a dejar con el resultado final como siempre se los digo si encontraron algo de valor en este contenido por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas muchas gracias por darle like a este vídeo yo desde aquí les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén las invito a suscribirse y a dejarme un lindo comentario recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente vídeo